Abra Revisión Revisión Desde luego el tiempo Así que queremos agradecerse con todo el corazón Radio Única Radio Activa Shope Armin Aram Absoluta la 310 A todos por hacer esto posible Gracias por ver el video. Y el mapa del recorrido entre mis miedos está Por paso doy un respiro, por respiro un vendeval Huellas de un pueblo escondido que parece despertar Y seguiré los dos sedientos Para poder volver a comenzar Descubriré mi propio cielo Para dejar mi cuerpo descansar Descubriré mi propio cielo Agitado suena el ruido En tierra tranquilidad Por más piedras que lleva el río Mi rumbo se quedará Vientos que soplan caminos Dejen mis penas atrás No existe hombre sin destino Y razón para llorar Y seguiré los dos sedientos Y seguiré los dos sedientos Para poder volver a comenzar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!